Soy Ille San Martín, responsable del Laboratorio de Ensayos Mecánicos de Tegnalia en San Sebastián y os voy a enseñar un poco lo que consiste nuestro laboratorio. En principio tenemos seis máquinas universales, tres de ellas dinámicas, las tres del medio y tres estáticas. En ellas, la diferencia entre unas y otras es la capacidad de carga que tiene. Entonces, tenemos desde la máquina que tiene capacidad de mil kilonewtons hasta aquella más pequeña que está allí que tiene una capacidad, hasta una célula de carga de diez kilonewtons. En función de lo que vayamos a ensayar, utilizamos una máquina u otra. Las tres máquinas del centro tienen la característica de ser dinámicas en las que podemos hacer ensayos de fatiga y de mecánica de la fractura. Entonces, todas las máquinas tienen capacidad de incluir una cámara, por ejemplo esta, para hacer los ensayos en su interior a unas temperaturas de entre menos 70 y 300 grados. En este momento hay un ensayo allí colocado a alta temperatura, se puede observar. Aparte de estas cámaras, tenemos capacidad de hacer ensayos dentro de un horno en el que podemos ensayar hasta 1000 grados. Este es nuestro taller mecánico en el que, a partir del material en bruto que recibimos del cliente, mecanizamos la probeta final que vamos a ensayar en el laboratorio. Aquí tenemos, por ejemplo, una probeta de tracción recién mecanizada. En la fresadora, por ejemplo, tenemos probetas de resiliencia. ¿Por qué con Tecnalia? En el laboratorio de ensayos mecánicos realizamos ensayos que permiten al cliente posicionarse en el mercado, introducir sus productos con una mayor fiabilidad e incluso desarrollar nuevos proyectos de la mano de nosotros. Aportamos una dilatada experiencia en el campo de los ensayos mecánicos con un laboratorio que inició su andadura allá por el año 1962. A partir de ahí, todo ha sido crecer, aprender y posicionarse en el mundo de los ensayos mecánicos. El conocimiento adquirido durante todos estos años, junto con un equipamiento amplio y versátil y en algunos casos singular, han contribuido a la obtención de diferentes reconocimientos y acreditaciones tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Gracias por ver el video.